qué tal muchachos de regreso nuevamente con otro vídeo de nuestro canal un placer saludarle como siempre mi nombre es Rolando Cabrera y les traigo una actualización de las preguntas más importantes que están saliendo ahora mismo en los departamentos de licencia para aprobar tu examen escrito las preguntas que te vas a encontrar en este audio vídeo están actualizadas por los distintos manuales de conducir de los diferentes estados por tanto este vídeo es confiable puedes estudiar por aquí te recomiendo que una vez que te sientas listo para ir a hacer la prueba primero accede a nuestro centro de práctica gratis en la descripción del vídeo yo te dejo un enlace para eso y ahí puedas comprobar a través de exámenes de práctica tus conocimientos en la descripción del vídeo yo te dejo un enlace para eso bueno sin más vamos a comenzar con las 100 preguntas claves para pasar tu examen teóricos y de esta manera obtener tu permiso de conducir cuando da vuelta a la derecha usted no debe letra a señalizar a otros conductores letra b dar la vuelta muy amplia y salirse de su carril y letra c bajar la velocidad la respuesta correcta en esta ocasión está en la letra b dar la vuelta muy amplia y salirse de su carril esta señal significa letra a no hacer una vuelta en un letra b no dar vuelta hacia la izquierda y letra c no dar vuelta a la derecha la respuesta correcta está en la letra c no dar vuelta hacia la derecha si se pasa por alto la salida de un autopista interestatal letra a deténgase en cualquier carril de la autopista letra b salga en la siguiente salida y vuelva hasta la salida que se pasó por alto letra c baje sus ventanas y pide la ayuda al conductor que va a su lado la letra b salga en la siguiente salida y vuelva hasta la salida que se pasó por alto no siga a otros vehículos demasiado cerca porque letra a no podrá ver el camino entre los vehículos letra b no tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente letra c no podrá ver las luces direccionales del vehículo letra b no tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente cuando maneja en la niebla letra a use sus luces de estacionar letra b use sus luces bajas y letra c use sus luces altas la respuesta correcta en esta ocasión está en la letra b use sus luces bajas siempre haga una señal direccional cuando letra a cambie de carril letra b cuando entre o salga de un espacio de estacionamiento letra c y letra c todo lo anterior la respuesta correcta es la letra c todo lo anterior o sea cuando cambie de carril cuando entre o salga de un espacio de estacionamiento esta señal significa letra a puente estrecho letra b el carril termina o la calle se estrecha y letra c área industrial la respuesta correcta está en la letra letra b el carril termina o la calle se estrecha si sus ruedas se salen del pavimento a la cuenta del camino usted debe letra a frenar rápidamente y devolverse al pavimento letra b detener su vehículo al lado del camino y letra c bajar la velocidad y volver al pavimento con cuidado la respuesta correcta es la letra c bajar la velocidad y volver al pavimento con cuidado una luz amarilla y termitente significa que usted letra a bajar la velocidad y continuar con cuidado letra b continuar si el camino está despejado letra c detenerse y continuar cuando aparezca la luz verde letra c la letra c la letra que tiene la respuesta correcta es la letra a bajar la velocidad y continuar con cuidado si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta pero no está en el carril apropiado usted debe letra a rápidamente cortar el paso al tráfico para dar vuelta letra b encender su direccional y hacer la vuelta desde su carril letra c conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta aquí la respuesta apropiada está en la letra c conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta cuál de las siguientes es verdadera sobre un camino húmedo letra a a medida que maneja más rápido sus ruedas se hacen menos efectiva letra b el agua no afecta a los vehículos con ruedas buenas y letra c el agua más profunda es menos peligrosa la letra que tiene la respuesta correcta es la letra a a medida que maneja más rápido sus ruedas se hacen menos efectiva esta señal significa letra a solo camiones letra b entrada de camiones a la autopista y letra c colina la letra con la respuesta correcta es la letra c colina un semáforo rojo significa que usted debe letra a detenerse en la línea de pared letra b cuando no hay línea de pared deténgase antes de entrar al cruce de peatones y letra c todas las anteriores la respuesta correcta está en la letra c todas las anteriores detenerse en la línea de pared cuando no haya línea de pared deténgase antes de entrar al cruce peatonal debe ceder el paso a vehículos de emergencia letra a cuando vea una luz intermitente rojo o azul o escuche una sirena letra b solo cuando otros vehículos ceden el paso letra c solo cuando otros vehículos ceden el paso letra c nunca la letra con la respuesta correcta es la letra a cuando vea una luz intermitente rojo o azul o escuche una sirena una persona que maneja su vehículo más despacio que el límite de velocidad estipulado letra a es un conductor seguro letra b no debe dejar que lo adelanten los vehículos que lo siguen letra c puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque letra c puede crear una situación peligrosa que puede causar un choque si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando los conductores deben letra a seguir las direcciones indicadas por el semáforo letra b seguir las direcciones indicadas por el oficial letra c la respuesta correcta en esta ocasión está en la letra b seguir las direcciones dadas por el oficial letra c para verificar su punto ciego letra c está en la letra c está en la letra c por encima de su hombro izquierdo obvio porque va a cambiar el carril de la izquierda la medida más segura que usted puede tomar con respecto al uso de teléfonos celulares al manejar es letra a utilizar aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante letra b mantener su teléfono al alcance para no tener que quitar su vista del camino letra c mirar el número antes de contestar una llamada letra c la letra que tiene la respuesta correcta es la letra a utilizar aparatos de manos libres para que pueda mantener ambas manos en el volante esta señal indica a los conductores que tiene la respuesta correcta y es muy fácil es la letra letra c que deben realizar una parada firme letra c letra b que deben pasar con precaución letra c que no está permitido estacionar letra c tiene la respuesta correcta y es muy fácil, es la letra A, que debe realizar una parada firme. ¿Qué debe ver en su espejo retrovisor antes de intentar regresar al carril derecho después de rebasar a un vehículo por la izquierda? Letra A, ver la defensa delantera del vehículo que rebasó. Letra B, ver que hay 100 pies de distancia del vehículo que rebasó. Letra C, volver al carril tan rápido como pueda. La respuesta correcta está en la letra A, ver la defensa delantera del vehículo que rebasó. El color básico para los diferentes dispositivos de control de tránsito usados en área o en obras de construcción y mantenimiento son de color letra A, azul, letra B, naranja y letra C, verde. En esta ocasión, la letra con la respuesta correcta es la letra B, naranja. Una luz amarilla fija en una señal de tráfico es una advertencia de que la luz está a punto de cambiar a rojo. Si ya se encuentra dentro de la intersección cuando una luz verde cambia a amarilla, debe. Letra A, detenerse. Letra B, continuar moviéndose y despejar la intersección de forma segura. Y letra C, aumentar su velocidad para no causar un accidente. La letra con la respuesta correcta correcta aquí es la letra B, continuar moviéndose y despejar la intersección de forma segura. En una cuesta abajo, al estacionar su vehículo en una calle con bordillo, las ruedas delanteras deben girarse hacia letra A, a la derecha, letra B, a la izquierda y letra C, no girarla. La letra aquí, con la respuesta correcta, es la letra A, a la derecha. En una loma cuesta arriba, con bordillo o banqueta, ¿para dónde debe girar las llantas delanteras? Letra A, dejarlas rectas. Letra B, para la izquierda. Y letra C, para la derecha. La letra B, para la izquierda. Una señal con forma de pentágono, le indica que la señal es, letra A, de pare. Letra B, regulatoria de guía. Y letra C, escolar y de cruce escolar. La letra que tiene la respuesta correcta, es la letra C, escolar o de cruce escolar. Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal. Letra A, causa cogestión en el tráfico. Letra B, previene choques por detrás. Y letra C, mejora el fluo vehicular al evitar choques por detrás. Aquí la respuesta correcta está en la letra A, causa cogestión en el tráfico. Antes de cambiar de carril, debe revisar sus espejos y... Letra A, nunca mirar por encima de su hombro derecho. Letra B, siempre bajar la velocidad en su carril. Y letra C, mirar sobre su hombro. La respuesta correcta aquí está en la letra C, mirar sobre su hombro. Esta señal le dice que... Letra A, la carretera puede ser resbaladiza cuando está mojada. Letra B, la carretera se estrecha adelante. Y letra C, hay una serie de curvas más adelante. La letra con la respuesta correcta aquí en esta ocasión, es la letra C, hay una serie de curvas más adelante. ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad mínima? Letra A, para mantener un flúo de tránsito tranquilo. Letra B, para detener el flúo de tránsito. Y letra C, para disminuir la estadística de velocidad promedio del estado. La respuesta correcta aquí está en la letra A, para mantener un flúo de tránsito tranquilo. Un conductor siempre debe estar extraalerta por los motoristas, ciclistas y peatones. ¿Por qué? Letra A, ellos no tienen espejo retrovisor. Letra B, son difíciles de ver en el tránsito. Letra B, son difíciles de ver en el tránsito. La letra con la respuesta correcta, es la letra B, son difíciles de ver en el tránsito. La señal en esta imagen, letra A, muestra la velocidad mínima segura para una salida en una carretera. Letra B, muestra la velocidad más alta a que los conductores pueden viajar a la salida de la intersección. Letra C, muestra la velocidad máxima recomendada en una salida de una autopista. La respuesta correcta es la letra C, muestra la velocidad máxima recomendada para una salida de una autopista. ¿Qué debe usted hacer si ve humo saliendo debajo del capó del motor? Letra A, tratar de apagar el fuego usted. Letra B, llamar al departamento de bomberos, luego desviarse de la carretera y estacionar su vehículo. Letra C, salgase de la carretera y estacionar su vehículo, apague el incendio, salga del auto y llame al departamento de bomberos. La letra que tiene la respuesta correcta, es la letra C, salgase de la carretera y estacionar su vehículo, apague el incendio, salga del auto y llame al departamento de bomberos. ¿Cuáles son los inicios de un conductor ebrio? Letra A, paradas rápidas y repentinas. Letra B, conducir más lento que el flúo normal del tránsito. Moverse en zigzag entre los carriles. Letra C, todas las anteriores. Por lógica, la respuesta correcta está en la letra C, todas las anteriores. Hacen paradas rápidas y repentinas, conducen más lento que el flúo normal del tránsito y se mueven en zigzag entre los carriles. Esta señal significa Letra A, carril revencible adelante. Letra B, la autopista dividida termina en 350 a 500 pies más adelante. Letra C, la carretera adelante está dividida en dos vías unidireccionales. La respuesta correcta es la letra B, la autopista dividida termina en 350 a 500 pies adelante. Al manejar en una carretera resbaladiza, los conductores deben letra A, frenar fuerte. Letra B, dar los virajes más suavemente. Y letra C, cambiar de carriles rápidamente. Aquí, la letra que tiene la respuesta correcta es la letra B, dar los virajes más suavemente. Si el semáforo está en luz verde, para usted, pero el tráfico está obstruyendo la intersección, debe Letra A, quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Letra B, entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. Y letra C, cambiar de carril y tratar de pasar alrededor del tráfico. En esta ocasión, la letra que tiene la respuesta correcta es la letra A, quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Esta señal advierte a los conductores que Letra A, hay una parte baja en la carretera. Letra B, hay un camino sinuoso adelante. Y letra C, hay una curva doble adelante. La respuesta correcta está en la letra C, hay una curva doble adelante. Cuando se acerca a cualquier intersección o entrada de autos, los conductores deben Letra A, cambiar de carriles. Letra B, pasar a otros vehículos y luego parar. Letra C, mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. La letra con la respuesta correcta aquí es la letra C, mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. Esta señal indica a los conductores que Letra A, que virar a la derecha con luz roja está prohibido. Letra B, no puede virar a la derecha o a la izquierda durante una luz roja. Y letra C, debe esperar que el semáforo cambie a verde antes de virar a la derecha o a la izquierda. La respuesta correcta está en la letra B, no puede virar a la izquierda o derecha durante una luz roja. Cuando estacione cuesta arriba en un bordillo debe poner el freno de estacionar y Letra A, mantener las ruedas traseras contra la acera. Letra B, mantener las ruedas delanteras rectas. Y letra C, girar las ruedas delanteras hacia la izquierda más colocar el parque. La letra C, girar las ruedas delanteras hacia la izquierda porque está con cuesta arriba y bordillo más colocar el parque. Próxima pregunta, si el semáforo está en luz verde para usted, pero el tráfico está obstruyendo la intersección, ¿qué debe? Letra A, quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Letra B, entrar a la intersección y esperar que el tráfico se despeje. Y letra C, cambiar de carril y tratar de pasar alrededor del tráfico. La respuesta correcta está en la letra A, quedarse fuera de la intersección hasta que el tráfico se despeje. Próxima pregunta, usted quiere dar vuelta a la derecha en la intersección próxima. Debe disminuir su velocidad y letra A, desplazarse hacia el lado izquierdo del carril. Letra B, evitar manejar en el carril para bicicletas. Y letra C, poner la luz direccional 100 pies antes de dar vuelta. Aquí la letra con la respuesta correcta es la letra C, poner la luz direccional 100 pies antes de dar vuelta. Un par de rayas amarillas dobles y continuas que estén pintadas en el pavimento indican que Letra A, pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada particular. Letra B, no pueden cruzarse por ninguna razón. Letra C, deben tratarse como un carril separado. En esta ocasión, aquí, la letra que tiene la respuesta correcta es la letra B, no deben cruzarse por ninguna razón. Debe reducir la velocidad y ceder el derecho de paso a los vehículos que cruzan por su ruta. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Letra A, parada de stop. Letra B, ceda el paso. Y letra C, rotondas. La señal que les presentamos tiene la respuesta correcta en la letra B, es una señal de ceda el paso. Por eso, hay que ceder el derecho de paso. ¿Qué es ira vial? ¿Cómo puede evitar verse involucrado en un incidente de ira vial? La letra A dice, evitar hacer contacto visual con el conductor agresivo. Letra B, ignore los gestos y gritos y no le corresponda. Y letra C, todas las anteriores. En esta ocasión, la respuesta correcta es la letra C, todas las anteriores. Evitar hacer contacto visual con el conductor agresivo. ¿Qué debe ver en su espejo retrovisor antes de intentar regresar al carril derecho, después de rebasar a un vehículo por la izquierda? Letra A, asegurarse de que puede ver la defensa delantera del vehículo que rebasó. Letra B, asegúrese de mantener una distancia de media milla. Y letra C, asegúrese de volver al carril tan rápido pueda. Aquí, la respuesta correcta está en la letra A. A, asegúrese de que puede ver la defensa delantera del vehículo que rebasó. Un par de líneas amarillas entrecortadas pintadas en el pavimento indican que los autos, letra A, se mueven en la misma dirección. Letra B, circulan en direcciones opuestas y se pueden rebasar unos a otros. Letra B, circulan en direcciones opuestas y se pueden rebasar unos a otros. Al incorporarse al tráfico de la autopista, usted debería manejar Letra A, a la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Letra B, 5 o 10 millas por hora más despacio que el tráfico de la autopista. Y letra C, al límite de velocidad señalado para el tráfico de la autopista. La respuesta, en esta ocasión que es correcta, es la letra A, a la velocidad o casi a la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Próxima pregunta, cuando da vuelta a la izquierda en una intersección con luz verde. Letra A, usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones. Letra B, el tráfico que viene en sentido contrario y los peatones le deben ceder el paso a usted. Y letra C, usted nunca debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario y a los peatones. Vamos a obtener aquí la respuesta y está en la letra A, usted debe siempre ceder el paso al tráfico en el sentido contrario y peatones. En una autopista, debe ver más lejos de lo que vería en una calle normal de la ciudad. Letra A, para ver desde antes posibles peligros. Letra B, porque su vehículo le toma un cuarto de milla detenerse completamente. Y letra C, porque le ayuda a ir a la misma velocidad que el flúo de tráfico. La respuesta correcta está en la letra A, para ver desde antes posibles peligros. Una señal de unión de flúo vehicular quiere decir que los conductores deben prepararse para cambiar de carril o permitir que otros vehículos entren en su carril. La respuesta correcta está en la letra A, para ver desde antes posibles peligroso. Dice la letra A, es correcto. Letra B, el tráfico está despejado. Y letra C, debe tocar su bocina para pedir espacio. La respuesta correcta en esta ocasión es la letra A, es correcto. Próxima pregunta, esta señal es... Letra A, una señal de ceder el paso. Letra B, una señal de cruce escolar. Y letra C, una señal de pare. La respuesta correcta está en la letra A, una señal de ceder el paso. Cuando planea adelantar a otro vehículo debería... Letra A, no asumir que los demás conductores le dejarán espacio. Letra B, asumir que le dejarán adelantarlo por usar las luces direccionales. Y letra C, asumir que mantendrá una velocidad constante. La respuesta correcta está en la letra A, no asumir que los demás conductores le dejarán espacio. ¿Qué mensaje se encontrará en una señal de tránsito roja en forma de octágono? Letra A, no entrar. Letra B, una sola dirección. Y letra C, pare. Respuesta correcta, letra C, señal de pare. Las marcas de doble línea amarilla sólida en el centro de una carretera indica que para pasar es... Letra A, permitido desde ambas direcciones. Letra B, permitido solo desde su dirección de viaje. Y letra C, no permitido desde cualquier dirección. Respuesta correcta, letra C, no permitido desde cualquier dirección. Para dar vuelta a la izquierda en una calle de múltiples carriles y autopistas, debe empezar desde... Letra A, la mitad de la intersección. Letra B, el carril derecho. Y letra C, el carril izquierdo. La respuesta correcta está en la letra C, el carril izquierdo. Al conducir en una curva, ¿cuál de las siguientes opciones es válida? Letra A, disminuir la velocidad al ingresar y acelerar al salir de la curva. Letra B, mantener la velocidad constante a lo largo de la curva. Y letra C, acelerar al ingresar y disminuir la velocidad al salir de la curva. La respuesta correcta está en la letra A, disminuir la velocidad al ingresar y acelerar al salir de la curva. En la autopista, ve una señal de unión de flujo de tráfico. Por ejemplo, usted debe, letra A, bajar la velocidad para permitir que entren los vehículos. Letra B, quedarse a la velocidad actual. Y letra C, moverse a otro carril, si es seguro, para dejar entrar a los vehículos. La respuesta correcta es la letra C, moverse a otro carril, si es seguro, para dejar entrar a otros vehículos. Cuando se aproxima a una luz verde constante, los conductores deben, letra A, continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección. Letra B, detenerse si hay un oficial de la policía cerca. Y letra C, tratar la intersección como una parada de cuatro vías. Respuesta correcta, letra A, continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones en la intersección. Si alguien maneja agresivamente detrás de usted, usted debe, letra A, intentar apartarse del camino del conductor agresivo. Letra B, acelerar cuando lo estén adelantando. Y letra C, bloquear el carril de adelantar. La respuesta correcta está en la letra A, intentar apartarse del camino del conductor agresivo. Próxima pregunta, si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo, letra A, el vehículo más grande tiene el derecho de pase. Letra B, el automóvil de la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. Letra C, el vehículo de la izquierda tiene el derecho de pase. En esta ocasión, la respuesta correcta está en la letra B, el automóvil de la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. ¿Cuál de los siguientes semáforos se le da a usted el derecho de paso para doblar a la izquierda? Letra A, luz verde fija. Letra B, luz amarilla intermitente. Y letra C, flecha verde apuntando a la izquierda. Respuesta correcta, la letra C, flecha verde apuntando hacia la izquierda. Siempre señalice cuándo, letra A, va a cambiar de carril. Letra B, va a entrar o salir de un estacionamiento. Entrar al tráfico desde un área de estacionamiento o callejón. Y letra C, todas las anteriores. La respuesta correcta, por supuesto, es la letra C, todas las anteriores. Si va a cambiar de carril, si va a entrar o salir de un estacionamiento, si va a entrar en el tráfico de un área de estacionamiento o de callejón, etc. Próxima pregunta, mientras se está manejando, se encuentra una señal que dice velocidad reducida a 45 millas por hora. Usted como conductor debe saber que Letra A, la nueva zona de 35 millas por hora de velocidad empieza en esta señal. Letra B, que la nueva zona de 45 millas por hora de velocidad empieza en la siguiente señal del límite de velocidad. Y letra C, que usted tiene suficiente tiempo para bajar la velocidad antes de llegar a la zona de velocidad. La letra B, que la nueva zona de 45 millas por hora de velocidad comienza en la siguiente señal del límite de velocidad. Una señal de finaliza zona escolar indica Letra A, que el límite de velocidad es 20 millas por hora. B, el inicio de una zona de velocidad reducida. Y letra C, el final de una zona de velocidad reducida. La respuesta correcta es la letra C, finaliza una zona de velocidad reducida. Próxima pregunta. Usted debe tener cuidado cuando adelante a un ciclista porque Letra A, la bicicleta siempre tiene derecho de pase. Letra B, el tráfico que viene en dirección contraria puede que no lo vea apartarse para adelantarlo. Y letra C, el ciclista puede cambiar de dirección hacia el tráfico para evitar un objeto en el camino. Entonces, la respuesta correcta está en la letra C. C, el ciclista puede cambiar de dirección hacia el tráfico para evitar un objeto en el camino. Próxima pregunta. Para reducir el efecto del resplandor de luces delanteras durante la noche, usted debe mirar Letra A, sobre su hombro. Letra B, al centro del camino Y letra C, a la orilla derecha del camino Respuesta correcta. Letra C, a la orilla derecha del camino Esta señal significa Letra A, que hay una desviación más adelante Letra B, debe detenerse por los señalizadores Y letra C, la autopista de adelante está siendo reparada Proceda con precaución La letra que tiene la respuesta correcta es la letra C La autopista de adelante está siendo reparada Proceda con precaución Un camión grande va delante de usted y va a dar vuelta a la derecha hacia una calle de dos carriles en cada dirección El camión Letra A Puede terminar la vuelta en cualquiera de los dos carriles Letra B Puede necesitar dar una vuelta amplia para poder completar la vuelta a la derecha ¿Cuál de estos vehículos siempre debe parar antes de cruzarla? Pregunta que se repite Letra A Camiones sinternas con carteles de materiales peligrosos Letra B Casas rodantes o camionetas tipo pick-up que lleven un remorque para bote Y letra C Cualquier vehículo de tres ejes o más o que pesen más de 4.000 libras La respuesta correcta es la letra A Por supuesto, ya lo vimos en una pregunta anterior Camiones internas con carteles de materiales peligrosos Próxima pregunta Si usted piensa rebasar a otro vehículo Letra A No debe asumir que el otro conductor le hará espacio para que vuelva al carril Letra B Letra B Debe asumir que el otro conductor le permitirá rebasar si usted pone sus luces direccionales Y letra C Debe asumir que el otro conductor mantendrá una velocidad constante La respuesta correcta es la letra A No debe asumir que el otro conductor le hará espacio para que vuelva a su carril Próxima pregunta ¿Legalmente usted puede obstruir una intersección? Letra A Si entra a la intersección cuando el semáforo está en luz verde Letra B Durante las horas pico Y letra C Bajo ninguna circunstancia Letra correcta Letra C Bajo ninguna circunstancia ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre punto ciego o ángulo muerto es cierto? Letra A Se eliminan si el vehículo tiene un espejo exterior en cada lado Letra B Los camiones grandes tienen punto ciego o ángulos muertos más amplios que la mayoría de los vehículos de pasajeros Y letra C Los puntos ciegos o ángulos muertos pueden revisarse mirando por el espejo retrovisor La respuesta correcta en esta ocasión es la letra B Los camiones grandes tienen puntos ciegos o ángulos muertos más amplios que la mayoría de los vehículos de pasajeros Vamos a la próxima pregunta Para evitar maniobras en último momento Usted debería fijarse en el tramo de la carretera más adelante por donde su vehículo circulará en aproximadamente Dice la letra A De 5 a 10 segundos Letra B De 10 a 15 segundos Y letra C De 15 a 20 segundos La respuesta correcta está en la letra A A De 5 a 10 segundos Un autobús escolar se detiene delante de usted con las luces rojas intermitentes encendidas Usted debe Letra A Para y luego puede proseguir cuando crea que todos los niños hayan bajado del autobús Letra B Reducir la velocidad a 25 millas por hora Y pasar con cautela Y letra C Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes La letra con la respuesta correcta es la letra C Parar hasta que las luces dejen de estar intermitentes Asumiendo que está al nivel de la calle ¿Qué debe hacer después de estacionar en paralelo en un espacio entre dos vehículos? Letra A Girar sus ruedas delanteras hacia la acera Letra B Moverse tan adelante como le sea posible Y letra C Ponga rectas sus ruedas delanteras y deje espacio entre los vehículos La respuesta correcta en esta ocasión está en la letra C Ponga recta sus ruedas delanteras y deje espacio entre los vehículos Antes de regresar al carril original Después de adelantar otro vehículo Usted debe Letra A Sonar la bocina Letra B Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor Y letra C Y letra C Encender y apagar las luces delanteras La respuesta correcta está en la letra B Ver las dos luces delanteras del vehículo que adelantó en su espejo retrovisor Próxima pregunta El semáforo no funciona porque hay un corte de energía Letra A Entonces estacione su vehículo lo más lejos de la calle Y espere hasta que restablezca la electricidad Letra B Use las señales de mano para indicar sus intenciones a otros choferes Y letra C El procedimiento debe ser como en una intersección de stop de cuatro vías La letra que tiene la respuesta correcta es la letra C El procedimiento debe ser como en una intersección de stop de cuatro vías Esta señal significa Letra A Vehículos entrando por la derecha Letra B Calle con curvas más adelante Y letra C El carril derecho se acaba más adelante Quédese en la izquierda ¿Qué puede hacer para evitar la necesidad de frenar de emergencia o en seco? Cuando maneja Letra A Sonar la bocina Para que los demás estén conscientes de su presencia Letra B Mirar hacia adelante Y mantener una distancia De seguimiento segura Y letra C Manejar Solo en el carril derecho La letra C La letra con la respuesta correcta Es la letra B Mirar hacia adelante Y mantener una distancia de seguimiento segura Desde el carril central ¿Qué maniobras puede realizar? Letra A Dar vuelta a la izquierda Letra B Hacer vueltas en U Y letra C Adelantar vehículos que van lento La respuesta correcta En esta ocasión Está en la letra A Dar vuelta a la izquierda ¿Cuándo debe usted apagar sus luces direccionales? Letra A Antes de comenzar su vuelta Letra B A la mitad de completar una vuelta Y letra C Después de completar su vuelta La respuesta correcta Está en la letra C Después de completar su vuelta Conducir a la defensiva es Letra A Conducir agresivamente Letra B Usar estrategias para conducir con seguridad Para prevenir accidentes Y letra C Más peligroso que conducir a la defensiva En esta ocasión La letra con la respuesta correcta Es la letra B Usar estrategias para conducir con seguridad Para prevenir accidentes Un autobús escolar Está recogiendo y dejando niños Usted debe Letra A Detenerse sin importar la dirección en que maneje Letra B Letra B Detenerse si está manejando en la misma dirección Letra B Letra C Bajar la velocidad Letra A Aquí no se puede dar vuelta a la izquierda Letra B Letra B Solo puede dar vuelta a la izquierda Después de detenerse Después de detenerse Y letra C Es la perspectiva de eliminar el alcohol en el cuerpo Letra A Letra A Café fuerte Letra B Tiempo Y letra C Ducha fría La letra correcta es la letra B El tiempo Esta señal significa Letra B Letra A Letra A Hay una zona de velocidad A 35 millas por hora Después de la próxima curva Letra B No maneje a menos De 35 millas por hora En la próxima curva Y letra C Curva más adelante Se recomienda ir A 35 millas por hora O menos La respuesta correcta es la letra C Curva más adelante Se recomienda ir A 35 millas por hora O menos La regla de los 3 segundos Ayuda al conductor A determinar Una distancia segura de seguimiento Letra A Verdadero en todo momento Letra B Falso Y letra C Verdadero cuando manejas en una vía rápida La letra que tiene La respuesta correcta Es la letra A Verdadero en todo momento ¿Qué debe hacer un conductor Si en medio de una intersección Mientras espera dar vuelta a la izquierda El semáforo se pone en rojo Letra A Esperar en la intersección Hasta que vuelva a la verde Letra B Ceder el paso A los vehículos Que vengan en sentido contrario Para terminar de dar la vuelta Y letra C Asegúrese de que está despejado Y regresar en reversa Desde la intersección La letra Que tiene la respuesta correcta Es la letra B Ceder el paso a los vehículos Que vengan en sentido contrario Para terminar de dar vuelta Cuando vea una señal en forma de octágono Usted debe Letra A Bajar la velocidad Letra B Detenerse Y letra C Ceder el paso La letra con la respuesta correcta Es la letra B Detenerse Cuando se detiene en un semáforo En rojo con una flecha verde Puede avanzar en la dirección de la flecha Si Letra A Viene de un pare completo Letra B Espera hasta que la luz cambie Y letra C Está en el carril apropiado Y la intersección es clara La respuesta correcta Es la letra C Está en el carril apropiado Y la intersección es clara Esta señal significa Letra A Semáforo Más adelante Letra B Pare Y letra C Ceda el derecho de paso Letra con la respuesta correcta La letra A Semáforo Más adelante Una flecha roja Que apunta a la derecha En un semáforo Significa que usted Letra A Debe dar la vuelta En esa dirección Después de bajar la velocidad Y revisar Que no venga vehículo Letra B No debe dar la vuelta En esa dirección Hasta que la luz Se haga verde Y letra C Debe dar la vuelta En esa dirección Después de detenerse Completamente La letra que tiene La respuesta correcta Es la letra B No debe dar la vuelta En esa dirección Hasta que la luz Se haga verde Se está acercando A una intersección Al límite de velocidad Y la luz de semáforo Cambia a amarillo Usted debe Letra A Bajar la velocidad Y continuar Por la intersección Sin cuidado Letra B Acelerar para cruzar La intersección Antes de que la luz Se vuelva roja Y letra C Detenerse Antes de cruzar La intersección Si puede hacerlo De forma segura Si está manejando Si está manejando En un autopista Con una línea blanca discontinua Significa que Letra A No puede cruzar Esa línea Para adelantar Letra B Puede cruzar La línea Para cambiar De carril Y letra C Solo puede cambiar De carril Si está En el carril Izquierdo La letra Que tiene La respuesta Correcta Es la letra B Puede cruzar La línea Para cambiar De carril ¿Cuál de los vehículos Deben siempre Detenerse Antes de cruzar Vías De tren? Letra A Camiones internas Con anuncios De materiales Peligrosos Letra B Casas rodantes O camionetas Pickup Que lleven Un remorque Y letra C Camiones Grandes La letra Con la respuesta Correcta En esta ocasión Es la letra A Camiones internas Con anuncios De materiales Peligrosos Para ayudar A otros Que lo vean Cuando empiece A desaparecer La luz Del día Usted debe Usar Sus Letra A Luces Luces de estacionamiento De estacionamiento Letra B Luces Delanteras Bajas Y letra C Luces De emergencia La respuesta correcta La respuesta correcta Está en la letra B Luces Delanteras Bajas ¿Cuál de las siguiente superficies del camino se congelan primero? Letra A Un túnel Letra B Una intersección Una intersección Y letra C Un puente La letra con la respuesta correcta Es la letra C Un puente Si su teléfono celular suena mientras está conduciendo y no tiene un dispositivo de manos libres Usted debe Letra A Contestar la llamada porque podría ser una emergencia Letra B Dejar la llamada que se vaya al buzón de voz Y letra C Revisar el número de la llamada antes de contestar Respuesta correcta La letra B Dejar que la llamada se vaya al buzón de voz Usted está preparando para girar a la derecha Usted debe Letra A Poner la luz direccional y girar inmediatamente Letra B Detenerse Antes de entrar al carril derecho Y dejar que los demás vehículos pasen primero Y letra C Bajar la velocidad O detenerse Si es necesario Y entonces Dar la vuelta La respuesta correcta Está en la letra C Bajar la velocidad O detenerse Si es necesario Y entonces Dar la vuelta C Bajar la velocidad